de ruby si es un tema de dinero si ellos por ocho irían tía tío se paga ocho a madrid ocho al barça hola qué tal mis cibernautas lindas hermosas y apoteos y que me venía nuevamente una misión más de tu poco favorito en lo más bien que veamos la cordial bienvenida oiga este bombazo a mí me llena de alegría no es que me haga bien el mal ajeno pero estas noticias son exquisitas son deliciosas porque dios no castiga ni con palos ni con rejos y el karma en su momento llega mucha atención no malas noticias para llegar piqué porque la juez del caso de la supercopa imputa ahora al ex de la artista colombiana que ironía de la vida mientras la artista colombiana triunfa y ha sido contratada por un magnate en asia que le va a dar mucho dinero por ir a tocar junto con otros cantantes el tipo está metido en problemas el karma tarda pero llega malas noticias para llenar piqué pues la juez del caso de la supercopa imputa al ex de shakira los presuntos delitos al parecer de corrupción en los negocios y administración de leal la investigación se centra en comisiones de cuatro millones de euros en los traslados que la federación española de fútbol en la época de luís rubiales hizo en arabia saudí hay imputada una buena parte de los directivos madre mía se veía venir carlos aránguez abogado del equipo que defiende a luís rubiales nos da la última hora dice no tengo el honor de defender a piqué pero colaboró con el equipo que está trabajando para poner en orden este caso la federación cobró 40 millones de euros por edición y como por su gestión es cuatro millones explica el letrado no hay indicios nuevos la investigación y la fiscalía se basan en determinadas conversaciones que se han filtrado a la prensa y claro está que la empresa de piqué ofrece una intermediación para gestionar el evento de la supercopa y que cobra una comisión exclusivamente de arabia saudí no cobra nada de la real federación es prescindible que haya habido una pieza secreta y hayan realizado o algunas escuchas o algunas intervenciones telefónicas pero no sabemos el contrato lo tiene el juzgado se aportó por una de las defensas y es claro al respecto la federación no pagó ningún tipo de comisión por la intermediación de la empresa del señor piqué señala el abogado madre mía hasta dónde va esto no la hipótesis de la que parte la fiscalía es si hubo algún tipo de acuerdo entre el presidente de la federación y el señor llegar pique para repartirse esa comisión pero no se han filtrado esas supuestas pruebas si bien parece determinar fondos han acabado en los bolsillos de los rubiales sin que se sepa cómo han llegado a donde llegan los procesos no puede ser rubiales el rectar a la fiscalía a que aporte pruebas de una acusación tan grave y hasta ahora sólo existen meras sospechas para eso está la investigación para aclarar estos hechos con todas las garantías ha manifestado el abogado de rubiales y en su caso manifiesta que no tiene supuestamente en el placer de defender alrededor dios mío madre mía hasta dónde hemos llegado señor padre de la gloria el karma ya veíamos con la burla veíamos con la contratación de un supuesto un supuesto influencer para darle dardazos al artista colombiana yaquira con la burlita y la sonrisa y ya esa sonrisa se le ha borrado con esta connotación que se conoce a través de un medio de comunicación que lo ha dado a conocer a la luz pública eso no me lo estoy inventando yo estoy retransmitiendo lo que está en la prensa española en estos momentos que al parecer al tipo lo han imputado y aquí en lo más vil al tv no dejamos pasar por alto este tipo de información para que usted se sienta informado por otro lado vemos que yaquilla va a tocar en la boda de ese reconocido magnate no cualquiera toca ahí no y esto es un privilegio un lujo madre mía que se ha dado la artista colombiana shaquina aprovechamos también la ocasión para enviar un saludo muy especial a toda la gente hermosa que nos miran paraguay uruguay chile costa rica cuba eeuu colombia venezuela brasil en portugal y en los eeuu en españa en londres en italia en todos los países en méxico si se me escapa alguno déjalo en tu comentario de verdad que si este tipo de noticias a mí me llena de alegría no porque la justicia tarda pero llega recordemos también que ha archivado el caso de la artista colombiana todavía estas connotaciones ahora el tipo emproblemado allá tras de eso tiene que devolverle bienes al artista colombiana shaquira y así se van destapando la hollita se va destapando todo entre cielo tierra nada está oculto veamos los audios que se habían filtrado donde involucraban también al pobre leonel messi por el simple hecho de grabar un comercial con la artista colombiana shaquira y quizás diría o si hace horas amigo ahora vas a ver te voy a involucrar y miren que salió en los audios pero esto le ha servido a leito veamos que que ya salió hasta hasta un comercial que va a debutar en la pantalla grande en el cine messi irá al cine y esperemos que shaquira también sea protagonista en una película no porque veíamos a leoniel messi con will smith en una promo como que al parecer será una película intervención donde una intervención donde messi estará participando esto lo ha abierto puertas no y ha sido bastante generoso y esto llena de envidia y llena y llena de desozobra llena de impotencia alrededor porque ve triunfar a la artista colombiana shaquira y en su efecto a las que lo rodean no y también veíamos como milán y sasha están rompiendo los escenarios milán vuelve a sorprender tocando la batería de una manera espectacular todo esos dones tan espectaculares tan maravillosos que le han heredado su madre deja tu comentario deja tu like si estás de acuerdo con esta decisión que ha tomado la jueza de este caso en contra de este señor que de verdad ha tratado de hacerle la vida de cuadritos al artista colombiana shaquira y ha sido una mujer que no se ha dejado y gracias a ti que cuenta con tu apoyo con esas energías con tus oraciones para nuestra artista para esa gran mujer guerrera y luchadora que ya muchos no les cae bien pero a muchos y como me cae bien a mí y yo el apoyo y un aplauso para todas ustedes de verdad estoy muy feliz dichoso de estarlas acompañando a esta hora en darles esta espectacular noticia no me encuentro en estos momentos en los estudios de lo más viral tv me encuentro en una oficina improvisada pero trato siempre de informar la que estaba perdido y en el día estamos tratando de recopilar estos datos de confirmar la información para dárselas a conocer y a través de medios españoles nos dimos cuenta en nuestras fuentes de estos sucesos que están aconteciendo en estos momentos información de última hora aquí en lo más viral tv donde esté y lo contamos todos sin rodeo estamos pendientes lo que pasa en la farándula y colocarte al tanto de toda la situación de todo lo que está pasando de verdad que sí gracias por tu apoyo incondicional para nuestra productora por cada 10 segundos que sonrías tienes 10 años más de vida mi amor nos vemos en una próxima misión no olvides dejar tu comentario que piensas al respecto activar la campanita notificaciones y dejar tu like sería de mucha ayuda chao chao hasta una próxima emisión